¡Suscríbete al canal! Las buenas que tenemos en la vida, eso es lo que yo pienso, porque piensen en esto. Si tuviéramos en Australia, eso te vería muriendo de frío, estaría nevando. ¿Entienden? Piensen en eso, piensen en la nieve, en los árboles, en los pequeños canguros tratando de sobrevivir con sus botitas de goma de aquí para allá. Norma, ¿podés quedarte tranquilo y disfrutar de tu lechuga? Estoy tratando de organizar una pequeña charla. No lo suficientemente pequeña. Perdonen. ¿Qué pasó, Tom? ¿Alguien me puede pasar la sal? Norman, por favor, pasale la sal a Tom. ¿Sal? Sí, claro. Aquí tienes, pequeño amigo. ¿Disfrutas comiendo con los grandes? ¿No te llegó al lado de acostarte? ¿Estás seguro que no querés que te traiga un almohadón? ¡No! Bueno, era una sugerencia nada más. Perdón. ¿Alguien terminó? ¿Traigo más? Tom no terminó. Por mí no se preocupen, ¿eh? ¡Digo que Tom no terminó! Sara, te podés tranquilizar. Tomate una pastillita y anda a dormir. Dejanos pelear en paz. Es que yo creo que no hay ningún motivo para pelear. En esta casa ninguno de nosotros gusta demasiado el otro. Así que esa es una excelente razón para pelear. Hablá por vos. Yo estoy lleno de amor esta noche. ¡Gracias! 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 Gracias.